Pues vamos con la información local, lo que pasa en nuestra ciudad, siempre pasan muchas cosas interesantes y este fin de semana se lleva a cabo el partido de la Liga de Fútbol para Amputados en la Unidad Deportiva. Vamos a ver lo que ahí ocurrió. San Miguel de Allende es la sede estatal de la Selección de Fútbol Profesional para Amputados. Son 15 jugadores que marcan un precedente. La persona con discapacidad es trabajadora, no se conmisera, no es objeto de caridad y lo estamos demostrando con esfuerzo y dedicación. Así lo expresó José Ángel González Cano, presidente de la Selección Estatal de Fútbol Profesional para Amputados y representante por Guanajuato ante la Liga Mexicana de Fútbol de Amputados y de la Asociación Mexicana de Fútbol de Amputados. Esto tras recibir equipo para entrenamiento y preparación física por parte de la Comisión Municipal del Deporte a través de su titular, Alfredo Orduña, quien además facilita las instalaciones para su entrenamiento. Este encuentro es justo a la mitad del torneo 2017, la tercera fecha de la jornada 6. El equipo deportivo San Miguel actualmente ocupa el sexto lugar de la tabla en el grupo A. Son 12 los conjuntos que integran esta Liga Mexicana de la categoría Premier. Definir la tabla implicaba que se enfrentaran al bicampeón Tigres de la Universidad de Nuevo León, justo donde Ángel González jugó durante su carrera profesional y fue lo que pudo motivarlo para cimentar en Guanajuato desde San Miguel de Allende hace cuatro años, lo que ahora es la Selección Estatal de Fútbol de Amputados. Un amputado es a quien le cortaron alguna de sus extremidades y generalmente es la causa de un accidente, no siempre por consecuencia de una enfermedad y es por ello que buscan se les reconozca como una disciplina más dentro de los paralímpicos, narró el líder de la selección y por ello profesionalizan cada acción que realizan y el pasado domingo no fue la excepción, pues invitaron a José Grimaldo Colmenero, director del Instituto Guanajuatense para la Discapacidad, Ingudis y al director general de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, CODE Isaac Noé Piña. Es indispensable que vean que somos profesionales, dedicados y que estamos haciendo las cosas bien para que nos tomen en cuenta. Es un orgullo que México es quien hace presencia y toca la puerta para que México sea reconocido en esta disciplina en los paralímpicos, dijo González Cano. Hashtag Deportivo San Miguel Fútbol Profesional para Amputados. Es como se les conoce. Esta administración nos ha apoyado muchísimo desde que nos integramos, sin embargo, no en todos los municipios es así. A ello, José Grimaldo, presidente del Ingudis, comentó que los municipios deben creer en las personas con discapacidad en materia de derechos humanos que rompan con los paradigmas de que pueden o no pueden hacer las cosas. Hoy las autoridades ya están en ejercicio de conocer sus vidas y apoyar el deporte. Acercarles los servicios y apoyo. Y reconoció a la administración que encabeza Ricardo Villarreal García, que es un municipio que alberga a la selección, fue el que les abrió la puerta. Aquí vinculan a otros estados con la federación. Acoge a los 46 municipios. El equipo lo integran jugadores de San Miguel de Allende, León, San Luis de la Paz, Celaya, Villagrán, Salvatierra, hasta de Querétaro y Lagos de Moreno. Bueno, pues la verdad, ejemplos de vida a todas estas personas que sufren pues alguna situación de que les ha amputado algún miembro y pues continúan demostrando que las ganas en esta vida no se quitan ni con eso. Así que pues hay personas que podemos tener todos nuestros miembros y aún así pues a veces andamos, ah, qué flojera, qué vamos a hacer esto. La verdad es que son ejemplos de vida de que las cosas se pueden hacer aunque uno le fante algún miembro físico. Oiga, vamos ahora con el doctor Héctor Adrián Barrientos, quien es el nuevo director del CAICES. Él queda como nuevo director del CAICES, habla de cómo están trabajando en el plan de trabajo que están desarrollando. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes, a todo el auditorio de aquí de San Miguel. Un gusto estar con ustedes. Como bien lo comentan, soy el doctor Héctor Adrián Barrientos Delgado. Soy médico cirujano por la Universidad de Guanajuato con una maestría en epidemiología y administración en salud. Ya desde el 2013, aquí en las filas de la Secretaría de Salud, ocupando algunos cargos en la dirección de Santa Catarina, en epidemiología, ahí en la jurisdicción. Y el último en servicios de salud, aquí también en la jurisdicción. Actualmente, a partir del 16 de junio, me integro aquí como encargado del despacho de la dirección, a sus órdenes. Muy bien. Y bueno, pues, ¿cómo van estos días de trabajo, doctor? Sabemos que han tenido cambios, tan solo en lo que es el edificio. ¿Cómo van los trabajos aquí en la iglesia? Vamos bien. Ahorita realmente es una infraestructura que ya era necesaria para la demanda de la población. Realmente, actualmente contamos con 15 módulos de consulta general que ha venido a incrementar el servicio médico. Ha sido muy benéfico, realmente, para toda la población. Obviamente, las instalaciones ya contamos con oficinas de gobierno, con un área de gobierno específica. Y todo lo que es la planta baja para lo que es la atención. Contamos con servicio de medicina general, con las áreas de psicología, de nutrición, de desarrollo infantil, de inmunizaciones y de dental, principalmente. Muy bien. Supongo que habrá algunos planes que continuar, pero también algunos programas, proyectos nuevos. Bueno, sí, realmente uno de los, y no tan nuevo, es continuar con la implementación del modelo de atención integral, que realmente le apostamos mucho a la salud pública y al trabajo conjunto con el municipio, con todas las dependencias. Desarrollo social, Secretaría de Educación, Seguridad Pública, etc. Nosotros realmente trabajamos muy de la mano con todos ellos, a fin de llegar a la mayor cantidad de población, sobre todo en materia de promoción y de prevención de la salud. Muy bien. ¿Qué actividades próximas tienen? Ahorita, pues bueno, continuar, les digo, con todo lo que es la consulta, el servicio de consulta general. Ahorita estamos trabajando en todo lo que es materia de prevención y promoción por las lluvias, en materia de enfermedades diarreicas. Actualmente tenemos por ahí ya varias actividades a trabajar como a ferias de salud con el municipio, que está liderado a través de desarrollo social. Y, pues bueno, en el mes de octubre, la tercera semana nacional de salud. Muy bien. Doctor, bueno, pues yo creo que me intente decirle a la ciudadanía que se acerque a sus países, que es importante. Sí, yo creo que sí, eso es prioritario. Nosotros dependemos y nos debemos a la población. Obviamente también su participación y el acercamiento con nosotros va a depender mucho de cómo estemos prestando los servicios. La calidad también invitarlos, si ustedes son partícipes, de que estén apoyándonos y sobre todo evaluando nuestro desempeño. Ahorita el alineamiento por parte de la Secretaría de Salud es la atención a los usuarios. Ya no son los pacientes, sino la atención con calidad, que es lo principal. Que ustedes desde que llegan a esta institución hasta que salen, sean tratados con calidad y con toda la atención que ustedes merecen. Obviamente también solicitarles que desde sus casas tengan y puedan apoyarnos con la prevención de todas las enfermedades. Pero si bien que tengan aquí las puertas abiertas para poder atenderse en este nuevo CAISES, que a fin de cuentas es su CAISES. Pues bienvenido al doctor Adrián Barrientos. Muy joven, a trabajar fuerte en el CAISES de San Miguel de Allende. La salud, caray, estos recortes que vinieron a la salud en el Congreso de la Unión, tremendo. Vimos en un país en donde a los diputados, a los funcionarios de alto nivel, ni para qué les recortan nada. Pero en cambio, a la salud, a la educación, hubo recortes importantes para el próximo año. Así que, pues la verdad es lamentable que esto haya ocurrido, bueno, para el año que estamos viviendo en estos momentos. Oiga, el doctor Héctor Barrientos informa sobre la Feria de la Salud. ¿Es el mismo doctor? Ah, es Héctor Adrián Barrientos. Informa que la Feria de la Salud se llevará a cabo en la comunidad de Jalpa en próximos días. Es que tiene doble nombre. Bueno, sí, es exactamente la Feria de Salud para el próximo lunes 10 de julio, que estamos trabajando hoy en conjunto con el área de salud, de desarrollo social de la presidencia municipal. Principales actividades, detección, detección en cuanto a cáncer de la mujer, como exploraciones de mama, citologías. También por el lado de detecciones para enfermedades cardiovasculares, glucosa, presión alta, obesidad. Donde sería muy bueno y muy importante contar con su participación, sobre todo no nada más de Jalpa, sino de todas las localidades colindantes, como por ejemplo, Charco de Sierra, Puerta del Aire. Todas las que estén por ahí cerquita, sería muy bueno que nos pudieran acompañar ese día. Que es un trabajo, uno de los ejemplos del trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud y las presidencias municipales. ¿Cuál es la dinámica de módulos? Sí, generalmente se instalan los módulos. Desarrollo Social trae por ahí su oferta en cuanto a las diferentes instituciones que maneja. Nosotros como parte de salud manejamos los módulos de salud reproductiva, en donde se fomenta mucho los métodos de planificación familiar, la detección oportuna de cáncer de la mujer, los módulos de riesgo cardiovascular, promoción de la salud, vectores, que incluye toda esta prevención de patio limpio, en efecto de prevenir los creaderos de mosquitos, y varias actividades en materia de prevención. ¿Esto será el lunes en Jalpa? El lunes en Jalpa, así es. Muy bien. ¿Y continuarán después en algunos otros lugares? Sí, así es. Dependiendo del cronograma por ahí que liderea Desarrollo Social, nosotros nos estamos sumando a todas estas actividades a fin de unir esfuerzos para poder llegar a todas las localidades y a todos los sanmiguelenses. Muy bien. ¿En qué hora de dar un inicio con la feria? A las 10 de la mañana. Gracias. Gracias. Muy contento de que ha estado lloviendo y el motivo de mi llamada principalmente es para poder tocar un tema que es muy alarmante en mi punto de vista como ciudadano, y es que el día de hoy a las 6 de la tarde durante sesión de ayuntamiento se estará votando el otorgarle terrenos municipales, es decir, a todos los sanmiguelenses, a Vicente Fox y a Martita Saúl. Esto a mí me parece que no debe ser, es una acción que es completamente sin consultar a la población, y creo que acciones como estas debiesen de ser consultadas, debiesen ser puestas sobre la mesa para que precisamente seamos los sanmiguelenses quienes estemos tomando las decisiones sobre el futuro de San Miguel de Allende. Muy bien, esto es para Crisma, lo de los terrenos municipales, van a ser un edificio, ¿qué es lo que se está proponiendo el día de hoy en este punto en la sesión de ayuntamiento? En la sesión de ayuntamiento se está proponiendo tomar la decisión para votar en este momento para lo que sería la donación de terrenos en lo que es parte del parque bicentenario para las distintas organizaciones de Vicente Fox y Marta Saúl, que al parecer tienen la intención de generar o desarrollar un Crisma que es como un centro de atención para rehabilitación. Sin embargo, esto no es una cuestión reciente en San Miguel de Allende, esto viene realmente desde mucho tiempo atrás, desde una relación que existía en su momento o que se dio con el centro de crecimiento que hoy en día ya no existe, y que hoy en día las instalaciones de este mismo espacio son propiedad de Vicente Fox y Marta Saúl. ¿Qué es una asociación civil? Es una asociación civil y en ese sentido cuando se disuelve una asociación civil deba hacer entrega de esos recursos a una asociación de similares características. Lo que los Fox han mencionado es que desde junio del 2015 adquirieron el Crisma, esto es imposible que se pueda adquirir. Lo que sucedió ahí es que hubo un acercamiento desde luego para poder apoyar a lo que es el centro de crecimiento con un recurso de alrededor, si no me equivoco, en aquel momento se mencionaba de 10 millones de pesos, en donde no se mencionó es que tendrían que pagar 9 millones de centro de crecimiento por el curso de la marca. Entonces, ante esta dificultad para cumplir y endeudamiento por la adquisición de equipo, pues claro que entonces da a sospechar que se generaron condiciones un poco perversas para poder hacerse de ese inmueble. Bueno, pero no del inmueble ahí, de información que yo tengo es que la señora Maswell ya por su edad y tantos años de trabajo con el centro de crecimiento, pues se estuvo buscando opciones de que esto no se terminara de la atención a los niños que por muchos años se les dio en el centro de crecimiento. Y bueno, pues finalmente esa fue la opción que la señora Maswell tomó en una acción que ella pues durante muchos años realizó para el centro de crecimiento. Y bueno, pues por su edad ya no podía continuar ella con la labor, buscó tener administraciones que continuaran ahí mismo en el centro de crecimiento sin cambiar la asociación civil a ningún otro lado, la cosa que ya no resultó, porque bueno, pues la verdad es que la señora Maswell hacía un trabajo tan importante que cuando ella empezó a faltar, pues la verdad es que el centro de crecimiento se estaba cayendo y pues la acción civil la trasladó a otro grupo, que bueno, pues en este caso me lo confirmas, como mucha gente sabe que es Crisma, que lo tiene Vicente Fox. Y Marta Sagún, tu comentario es por qué se le donan estos terrenos municipales a esta asociación que de lo que fue el centro de crecimiento y ahora es Crisma, que es en lo que no estás de acuerdo. Más bien, la reflexión es en el sentido de que son terrenos municipales que son propietarios de todos los univinenses, y en ese sentido me parece que estas personas que están detrás de todo este proyecto reciben, para empezar, una mega pensión, que estamos hablando que hasta la fecha son alrededor de 17 millones de pesos, y a la cual la misma no ha querido renunciar porque dice que se quedaría pobre, ¿no? Pero además, estos son terrenos municipales, yo creo que la autoridad local quiere entregar algo, pues que entregue algo que sea de su propiedad, pero no que sea de los univinenses, ¿no? En ese sentido, me parece que hacer una llamada de atención a las regidoras y a los regidores que se están reuniendo el día de hoy, a las seis de la tarde, para votar esta acción, y yo les pediría encarecidamente que piensen en San Miguel Leyende, piensen en los univinenses, y no estar entregando recursos públicos a instituciones como las que acabamos de mencionar.